¡Gracias! 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 Yo tengo una soledad y me siento con mi paz Abra los tiempos que me abrazan y me atiendan Todo el tiempo en la tierra y de la luz de verdad Con la vida en el fondo de la luz de verdad Y yo tengo un poco de cuisín que sé porque oscuro mi corazón Y yo tengo que ser un poco de cuisín que ya no te voy a pensar Y yo tengo que ser un poco de cuisín que no te voy a pensar Porque yo lloro tanto, mi ropa de verdad ¡No!